Nadie no había escuela, a él lo trajeron a estudiar a Sama Nieva. Fue llevado por su madre a Las Lajas, a Santuario. El Día de la Madre, en 1828, sin más, se presentó. Eso, eso era bienesísimo ese salón. Trajo a un panadero que sabía de comparsas. Y ahí nos salimos pisando esa mina. Sonidosos, y sonidosos. El Día de la Madre. Esa es la mano, la mano. La mano, la mano, la mano. La mano, la mano, la mano. A continuación de su parte del cargo de los soldados en ese tema. O nosotros, precisamente, tenemos a que agradecer este grupo. Nosotros, vá starts de respira, y luego de a toes, y era la gente y era la gente y la gente había llegado a la escuela y no lenta ni Siempre había sidoikutaba y 동안ía y por eso un gran arrezo. Se nos hanация de colaborar a los pueblos pacíficos. Tal vez creemos que su vida realmente ha sido muy difícil. tenemos un servicio de que se encuentran en un lugar y a poco de un irnos en otros lugares y, en este lugar, tenemos tres años, y nuevos, tenemos un lugar que tenemos capaces de entretener y entretener, entretener y entretener y los nuevos y dependientes de los que siempre nos manejamos, y así tenemos aquí un buen grupo para la gente que es la guerra. Y cuando tenemos que ir a la iglesia, y vamos a volver a la parte de los que nos conectó. y los viajeros y los viajeros a atrás que en donde intentará los pares y ahora le sube a tuatters en el camino y las más que estén en la�edera pero en, en el campo, el que se dealan con el equipo aquí, el que defina de los diversos costos es que en un tipo 5,7, y el que se sabe, fue el que la verdad. El que él no va a ser el que él no quiere decir que él no quiere decir que él no quiere decir, que él no puede decir que él no quiere decir, Y eso es lo que me parece que me dijeron, que me parecía que me dijeron sus pasos. Y yo me dijeron sus tres. y no se puede hacer nada. Y en este caso, el valor de la vida y 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 cuando se han llegado a los otros, pues con la gente, y también es un macho más. Y es un macho más que no hay que hablar, 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 y el presidente de la Universidad de Madrid y el presidente de la Universidad de Madrid. no me dijo que le dije a mi hermosa que tengo a un lugar público y mi rago más o menos y no te caes ni me y me diera ser yo y me diera que hayas y que hayas y no me pido que hay nada en mi carrera y yo no entro si tenía algo y yo no entro yo no entro El Consejo de la Ciudad 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 de Santa Fe y ahí esta es mi bestia, mi parecia, mi parecia. Hay que ver este proceso de detenimiento, y se va a estudiar chiquitinier, y que hay que comprender los otros años, y ahora, ya que hay los primeros años, los primeros años, los primeros años, que hay millones, que pasó que... y yo no tengo que tenerlo, Si no hay futuro, no hay futuro. Si, no hay futuro. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, 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 no.